Las 9.30 de la mañana en el reloj marcaban el inicio del segundo simulacro nacional de terremoto. Las alarmas sonaron en las diferentes instituciones públicas y privadas. Uno a uno, ordenados y siguiendo las indicaciones de los brigadistas, empleados y usuarios, fueron evacuados de las instalaciones hacia los puntos de encuentro. El simulacro organizado por el Sistema Nacional de Protección Civil busca medir la capacidad de respuesta de las instituciones ante este tipo de fenómenos naturales. Todo este esfuerzo que estamos haciendo es en la dirección de prepararnos, en la dirección de darle una garantía al pueblo salvadoreño que frente a cualquier situación vamos a tener la capacidad como instituciones de actuar. Todos los años, en esta misma fecha, se hará un simulacro nacional. Este es el segundo simulacro nacional ante terremotos y estamos poniendo a prueba uno de los aspectos de la respuesta ante el terremoto y es el factor humano, es que es lo más importante. El Observatorio Ambiental del MARN participó activamente en el ejercicio a través de la simulación de la emisión de datos sísmicos. El resultado de este simulacro de evacuación será sometido a una evaluación para tomar acciones de mejora y reducir los riesgos.